Mabel Huertas y Mauricio Fernandini les agradecen profundamente su compañía en Encendidos. Momento de irnos Mabel al Congreso de la República. No nos hemos detenido mucho tiempo en lo que ha ocurrido en el Congreso porque hemos estado concentrados en la llegada de las vacunas, en el proceso de vacunación, y en la pandemia. Pero no debemos olvidar que el Tribunal Constitucional les ha observado, les ha enmendado la plana. Y en eso hay que ser claros, Mabel, con la ciudadanía. Si tú ya sabes que no se puede hacer un gol con la mano porque te lo van a anular, ¿para qué perdes el tiempo en eso? Así de claros hay que ser con el Congreso. Por populismo. Así es, pero queremos construir, Mabel, instituciones sólidas. Nuestra democracia es joven y se sostiene en instituciones respetadas, creíbles. Que el Tribunal Constitucional te esté enmendando la plana por algo que tú ya sabes, ¿no? No debes hacer, no está bien. Y en medio de la pandemia, no podemos olvidar que una mayoría de congresistas optó por hacer uso de un recurso de la Constitución, eso está fuera de discusión, para vacar al presidente, ¿no? Teniendo otras herramientas para fiscalizar, optaron por ese camino. La historia acabó fatal en la muerte de Inti y de Brian. No podemos olvidar ese capítulo de la historia. Vacaron a un presidente haciendo uso de la Constitución. Era el momento, ¿cuál es la posición de los congresistas ahora que se empezó a vacunar? Me imagino que no aspirarán a ser vacunados de inmediato como si fuesen médicos o enfermeras. En todo caso, Carlos Villarreal, que sabe todo lo que pase en el Congreso de la República, nos va a contar cuál es la posición de algunos congresistas con relación a sus pretensiones a recibir la vacuna. Carlos, te escuchamos atentamente. Hola, Mabel, Mauricio, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, amigos de RPT. Bueno, acabamos de escuchar una intervención lamentable, diría yo, en el Congreso del congresista Napoleón Vigo. Él es miembro de la bancada de Fuerza Popular. Él ha pedido que los congresistas sean parte del grupo que se inmunice en esta etapa, se vacunen en esta etapa, porque él considera que los parlamentarios están en primera línea. ¿En primera línea? ¿En primera línea de dónde? ¿En primera línea de su computadora? Porque están en Zoom. ¿En dónde? Así es, están en primera línea en la lucha contra la pandemia. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se van en viaje de representación. Ajá. Por ese motivo es que considera que el Congreso debe pedir al Ejecutivo que se destinen vacunas para ellos. Pero mejor escuchen ustedes esta intervención del congresista Napoleón Vigo de Fuerza Popular. Por otro lado, hemos visto que el presidente Sagasti se ha vacunado, presidenta. ¿Por qué no? Nosotros los congresistas, los parlamentarios, también estamos en primera línea, presidenta. A través de usted, pienso que debe solicitar al Poder Ejecutivo que los congresistas y los asesores y la gente que está en primera línea que trabaja con nosotros en la semana de representación, tengamos acceso a la vacuna, presidenta. Por otro lado, también invocar a tres. No, señora presidenta. Primero la gente. Apaguen los micrófonos, señores congresistas, por favor, se les está llamando la atención reiteradamente. Presidente, con tenor de congresistas, digo. Presidenta, por otro lado, también a través de usted solicitar al Poder Ejecutivo, también que participen en el comercio de la vacuna, todas las empresas privadas y también los gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Qué falta de congresistas? Bueno, escuchamos inclusive a una parlamentaria. Napoleón Vigo, ¿no? Sí, escuchamos a una parlamentaria que le corrige, ¿no? Le dice justamente que primero la la gente, o mejor dicho, los los que están realmente en primera línea, que son los médicos, las enfermeras. Pero, bueno. Carlos, creo que es importantísimo en ese espíritu de hacer escuela, ¿no? Y de construir instituciones, identificar al congresista y a qué bancada pertenece, porque ha tenido una iniciativa que en realidad ha provocado la risa de Mabel, la indignación de otras personas, pero es desopilante lo que hemos escuchado y gracias por compartirlo. ¿Cómo se llama y a qué bancada pertenece? Napoleón Vigo, de Fuerza Popular. Él es de Cajamarca, si no me equivoco. Bueno, ahí está, amigos cajamarquinos. Hay que elegir bien la próxima vez, porque nada más de espaldas a la realidad. Este señor congresista, que gana un muy buen sueldo, debe tener una casa en donde tiene muchas habitaciones, donde puede aislarse, ¿no? Tiene un seguro médico particular en donde puede atenderse. Aquí su labor no es vital en la representación que se puede manejar de múltiples maneras a través de la vía virtual también, o con todos los cuidados, si es que se necesita su presencia. Hay miles, millones de peruanos en este momento que no tienen cómo cuidarse, que no tienen agua, que viven cinco, seis, siete personas en una sola habitación, porque viven en una situación precaria, y este señor tiene la sinvergüencería de querer vacunarse antes que nadie, qué vergüenza, la verdad. Manuel. Sí, su pedido es indignante, de verdad, Carlos, ¿ah? O sea, este señor de Fuerza Popular, Napoleón Vigo, ¿no? La verdad es que en medio de lo que estamos viviendo, que desde su curul, con todas las comodidades que el Estado le otorga, exija la vacuna, bueno. Sí, a ver, Mauricio, simplemente dos detalles muy concretos. En primer lugar, se les ha dicho muchas veces, se ha manifestado que ir en semana de representación en esta situación de emergencia sanitaria es inconveniente, porque eso implica el despliegue de personas y además aglomeración de gente cuando esto se hace sus actividades, estos congresistas. Y en segundo lugar, esta situación de intención de congresistas de vacunarse, ya se había hecho saber, ¿no? Había versiones al respecto. Evidentemente, no habíamos podido confirmar si es que había un pedido formal de parte de un parlamentario para que se les priorice. Pero ahora ya tenemos esta primera opinión. Como bien tú dices, Mauricio, indignante de un parlamentario, porque inclusive hay quejas de que quienes están en primera línea no han sido considerados en esta... Por ejemplo, Carlos, con la experiencia que te asiste desde el legislativo, ¿qué se puede hacer, no? Ahora que nos vamos a dos semanas más de confinamiento con las familias que todavía no han cobrado el bono de las dos primeras semanas y ya se van a dos semanas más. ¿Qué puede hacer ese legislador por esas personas, no? Que evidentemente no tienen que comer en este momento, ¿no? O sea, hay iniciativas que la propia realidad amerita, cómo poner orden en este padrón que ni bien empieza ya está en caos, médicos y enfermeras aglomerados quejándose. Y de pronto, en medio de todas nuestras carencias, ¿no? Sale a pedir que lo vacunen porque está en primera línea. O sea, su argumento es, nosotros estamos en primera línea, los congresistas. En primera línea de generar caos, ¿no? O sea, congresistas y asesores, me quedé corto. Eso es lo que ha dicho él. Me quedé corto, Carlos. Qué triste. Eso es lo que ha dicho él. Esa es la representación nacional, esa es la que no tiene ningún tipo de afecto y empatía con el ciudadano más vulnerable, más necesitado, que realmente necesita una representación. Esta es la clase de personas que cuando dicen primero mujeres y niños, él sale primero. Napoleón Vigo, fuerza popular. Yo creo que lo importante es tomar nota, el 11 de abril, renovamos autoridades, informarnos, pero al detalle de la hoja de vida de cada autoridad que queremos tener, ¿no? Y aquí tienen una evidencia. No hay ninguna ley que le impida, ¿no?, pedir ser vacunado, pero es un detalle que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? No necesitamos un marco legal que lo sancione. El solo hecho de escucharlo, Carlos, y gracias por compartir esta intervención, ¿no?, ya lo describió, ¿no? No solo pide para él, sino para sus asesores, la vacuna. Tremendo, de verdad. Napoleón Vigo, de Cajabarca, fuerza popular. La vacuna contra la indolencia, le vamos a mandar, contra la insensibilidad, contra el egoísmo, ¿no? Egoísmo. ¿Qué forma de hacer patria es esa? Egoísmo, esa es la palabra, egoísmo. Muchas gracias, Carlos, y bueno, Mauricio, la situación. ¿Qué forma de hacer patria es esta? ¿Qué forma de hacer patria es esta?